Vamos a hacer como lo que hicimos la otra vez, que vos me controlaste con unas canicas y pusimos unos retos, y cada reto era un reto, pero la cosa es la siguiente, no lo vamos a hacer con las canicas y las carreras, sino que lo vamos a hacer con una ruleta, porque la ruleta es mucho más rápido y podemos hacer diferentes retos. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Una hora y media, o una hora y algo, para que me hagáis sufrir, ok? Vamos a ver cuáles pueden ser los retos, los ponemos todos en la ruleta y empezamos, ok? Ajá chat, yo creo que ya tenemos los siguientes retos, mira, tenemos los siguientes retos, verdad? Comprar cámara nueva, dono bits a streamer pequeño de 100 a 5000, 30 flexiones, 20 centas de ellas me quito el bigote, stream vestido de colegial a quitar a un mod, caldera mejor que verdance tweet, tweet de alguien en el chat, mostrar historial, apagar directo, purga de bips, instalar warzone, banear a tu madre, ponerse el traje de spiderman, revelar estatura, comprar algo random de amazon por 50$, regalar 10 subs a un streamer random, sorteo de 50$ de random a alguien en el chat, cambiar nombre de twitter a xxpiso, que es tu killer ttv, piso youtube, piso 69, piso XX, hablar en inglés por un minuto, cambiar fotos de perfil de twitter a una random, colgar póster de borrasca y que está atrás, comer limón, comer algo picante, comer pastel, comprar mona china en amazon, comprar camisa de amazon de 30$ y usarla en el siguiente directo, 10 burpees, quitar moda guillermo, hacer fran en la merch con el chat y usarla, desarmar lego, acostarse en la cama, bloquear a borrasca en twitter por un día, oh shit, ok chat, en 1, 2, 3, fuck it, no importa lo que salga, la rueda tiene que caer aquí, ok? ahhh, ok, 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 empezamos relajados, no hay presión chat, no hay presión por favor dame algo bueno, o sea, dame algo que yo pueda decir fuck, cambiar nombre de twitter a xxpiso, kestokiller, ttv, piso youtube, piso 69 hola chicos y chicas, estamos en mi intro ok, lo voy a cambiar por 24 horas, oíste no especificaste cuánto, lo voy a cambiar por 24 horas o sea, ahora cada vez que yo tuitee va a salir xxpiso, kestokiller, ttv, piso youtube, piso 79, piso XX chiqui, fuck, otra vez, vamos a darle, chat, a mi no me vaya a trolear tan ok, ok, nos acostamos en la cama, chat, así así, bien, acostaste en la cama la cosa más random que alguien haya podido poner en la fucking ruleta esta ahora cambiar la foto de perfil cambiar foto de perfil de twitter a una random pero mi compadre, o sea, weee ok, ah, cliqué en tres links, ok, cliqué en tres links y estos fueron los que me dieron esta, que me imagino que está, o sea, quiere esta foto también está esta foto mía y esta, ok votación, Walter, Azbula o, ¿cuál es el otro? o yo yo creo que está, está bastante claro está bastante claro que va a ganar Walter eeeeh, muy bien muy buen twitter, viste, muy buen twitter más que todo con la combinación entre el banner el nombre y la foto de perfil le da una pizca a que me hackearon me vas a disculpar, no es por nada ¿por qué a vos te gusta ver el mundo arder? trabajé tres horas tres gloriosas horas en esto y me lo vas a hacer desarmar tres gloriosas y perfectas horas de trabajo no se rompe, es un lego ¿estáis seguro? si yo lo tiro contra la pared no se va a romper ¿estáis seguro? muy seguro y no me va a romper la pared chat, va a sonar, va a sonar muy duro y va a venir mi madre corriendo al cuarto ey, ¿qué pasó? lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer, chat, lo voy a hacer no puedo, chat, no puedo es que son tres horas de trabajo se va a romper chat, me dijiste que son lego que no se rompen bueno, me ha hecho todo esto espero que les haya gustado el video si quieren se pueden suscribir pero se lo tiré super suave ¿qué habláis? lo tiré suavecito ¿qué estamos hablando, bro? desarmar lego dame un apagar stream ¿no queréis? dame un apagar stream dame un... ¡no! ¿pero por qué? ¿pero por qué vos soy así? ok ya va ya va vamos a quitar la parte del medio chando es lo mismo chando es lo mismo o si me queda bien así ¿pareces árabe o algo por el estilo? ¿what? ¿y por qué no puedo tocar apagar directo? ¿sí me entiendes? yo te quiero mucho regalar 10 subs a un streamer random no puedo hacer eso yo puedo hacer eso estamos aquí en Twitch ¿verdad? estamos en la sección de charlando de YouCharing vamos a poner un número del 1 al 30 y el que toque donamos las subs ¿ok? el 1 al 30 1, 2 y 25 19 24 25 argentino italiano be right back no me toque ¿qué? no me toque ¿qué? el 3 el 12 más 1 ok el 12 más 1 10 11 12 13 casi me toca a mí ¿oíste? casi me toca a mí le acaban de donar 30 mil bits ¿qué? 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 ¿qué pasa? faltan 20 mil ahí está ¡GOKU! Kestiko me hizo explotar CON10 hermosas SVS regalamos las 10 subs alguien dona 100 bits que alguno que no haya donado de estos dos locos y tenemos el tren del hype como en el nivel 5 es que chat si a vos te donan 30 mil bits y después te donan 10 subs es como que gracias por estar 10 subs y el otro ¿qué? ¡KAME! ¡KAME! así es por favor besita baby girl give me something good pero pero ¿por qué tanto dinero? vas a poner la siguiente palabra ¿ok? tengo paypal y puedo recibir dinero ¿ok? tengo paypal y puedo recibir dinero esta es la palabra que vas a poner en el chat tener que tener paypal y poder recibir dinero ¿ok? 1 2 50 dólares ya siguiendo desde el ok siguiendo desde el 21 debe mark podéis responder ahorita por favor te lo agradecería estaría bastante goto gané debe mark vos jugai mucho hace esos pasos como no tengas twitter mandame un tweet o lo que sea pero especificame que es y ya ¿ok? dale pues Dios te bendiga prometo ser buena persona y no banear a que esto de twitter ¿ok? yo no voy a tuitear algo que comprometa mi persona ¿ok? para que sepáis no podéis poner la n palabra ahí en twitter no no lo voy a aceptar ¿ok? tiene que ser algo nice porque no lo voy a poner y voy a elegir otra persona ¿ok? dos y ¿quién se ganó el tweet? carrow ok lleva siguiendo desde hace un año al canal mira lo que dice este man no tengo paypal no estamos hablando de eso y segundo ¿por qué te metiste en la otra si no tenías paypal? choqueando sortealo otra vez sortealo ok chat fuck fuck te voy a dar 30 segundos para que me de un tweet hola chat ok roleo se me antojan unas patas con nutella tenías el poder de poner cualquier tweet en mi twitter y poneis se me antojan unas patas con nutella ok 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 blackie gracias por tu tweet pana jugay mucho god amigo god 1 2 y apagar directo puede ser que no me van a creer pero caldera mejor que verdansk caldera es mejor que verdansk ese es el tweet hoy es el día de twitter what the fuck puro tweet 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 oh fuck contexto del nombre y la foto jajajaja es que esto ya pensaron que esto hackeado jajajaja me gusta este tipo de directo porque en verdad hacemos cosas diferentes hacemos muchas cosas en poquito tiempo está bastante bastante me gusta bastante así que bueno una vez he hecho todo esto espero que les haya gustado el video si quieren se pueden suscribir activar la campanita y nos vemos en el siguiente video y por cierto decime si te gusta más bigotes sin bigotes ok dale pues chao anda a dormir anda chao chao chao